Hola chicos, hoy es la mañana Bueno amigos, no he grabado un video en varios días Es que no me acordaba Y pues para poder ser una mejor Aria Aria ¿Qué? Te duele la... Bueno, ya no quiero galletas Hoy no fuimos a la escuela Porque lo sentamos un poco mal Pero bueno Bueno, no Ay, que sabía si me podía tomar una de esas leches Para que sepa de rico Bueno Aún me escocé aquí Ay En la espalda Ay, me escocé Ok Ok, por lo menos lo voy a escoger Lo voy a comer unas pocas Voy a comer unas pocas No puedo creer que hay una salida Ustedes que han nacido Cuando no hacía videos Me escocé aquí Aún un viaje En una salida Y de la salida Y de la salida mmm tan deliciosas mmm 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 pero chicos esto está dulce no picante estas son una de mis papas favoritas están bien ricas las ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta la próxima.